hola mis chicas bienvenidas a este canal yo soy Katia y te invito a que te suscribas compartas, comentes, des a like y me das la sensación de que estáis más lejos del normal la cuestión es, os desenfocaré, descuadraré la imagen me ha dado un chungo un día de estos autumno a ver, voy a verlo para el reflejo, hace calorcita hoy si es Katia, ayer fue el lunes no tuvimos vídeo mira, no me hagáis explicar porque madre mía esta semana tenemos que hacer Jeffree Star, vale, que eso es lo que damos tenemos que hacer la Frida Kahlo, Frida Kahlo no pienso comprarme dos paletas sinceramente no, voy a empezar porque no voy a tirar dinero la paleta de Frida Kahlo, literalmente, tiene los mismos tonos que la paleta de Willy Wonka si te has comprado su colección, tiene los mismos tonos y también tiene los mismos tonos que las paletas que me compré el otro día, las de la Sweet Honey los tonos chocolates, mates, chocolates, marrón oscuro, marrón perinos oscuro los marrones oscuros, en plan tirando café, pero el café, café no café con leche, no café, pues son los tonos que trae la paleta de Frida que no pienso deshacer porque me parece una piedra joya y obra de arte y la única satinada, porque se tiene una satinada, también está en esas paletas así que es una buena opción de utilizar las otras paletas y también utilizar la colección de Frida sin joder la paleta en sí no pienso gastar nueve pavos en otras paletas de Frida que está la cosa muy malita vale, dicho esto ha llegado algo que he pedido, lo último que pedí no pienso decir no, ya sabéis por qué y esto es lo que les mandé automáticamente antes de pagar ni nada puse, bueno antes de dar la contrarrembulsa y tal puse por correos express y cuando me llegó lo de sus paquetes se está preparando, también les volví a poner por correos express coño, me hicieron caso nunca, casi nunca te lo hacen a no ser que tuvieran una incidencia muy gorda con el anterior paquete digamos que evidentemente pasó el fin de semana con lo cual correos express recibió el paquete ayer lunes y hoy martes ya estaba en mi casa qué difícil era hacer eso desde un principio, ¿verdad? con el otro paquete ah, por cierto, antes de ayer el domingo me llega de tu pedido con mi vialia está en tránsito yo en serio, a estas alturas llega el puñetero por dónde cojones venía el otro paquete hay que dejarlos a ver, hay una colección que es edición limitada ya ha llegado a España te digo una cosa espérate que llegue a Maquillalia y o barra vete a tienda física de estos hijos de su madre o a Arenal también tienda física que los hay web ni se te ocurra ya te digo no compres nada web de este sitio pero es que en el plan pero es que te estás hablando primo lo he dicho una vez para que te enteres de que no compres ahí nada vete a tienda física eso sí la paleta te están sableando tres papos más porque la paleta cuesta 12,99 realmente y a mí me han sableado pero te lo digo ahora 15,99 qué gracia me hace eso vale me he pillado me he pillado el iluminador 8 pavos o sea es que no sé de memoria 8 pavos ¿por qué había iluminador? no tengo ni puta idea porque realmente los iluminadores no los utilizo no los utilizo ay coño encima los plastiquitos ahí va sí sigo sin hacerme las uñas desastre es así y con el espejo bien con la pegatina así por lo menos no os morís en el intento que no os limito ¿no tío? ¿por qué me lo he pillado? no sé que es gilipollas a veces sí a veces hay que decirlo no sé de coño ya he puesto la facturita ¿dónde le he mandado? a saber pero bueno 8 pavos aquí aquí es que nos vamos a maquillar directamente con esto vale 7,99 8 pavos nos vamos a maquillar excepto esto esto no lo pienso usar otra cosa que me he pillado ah esto también lo han regalado Annie Muller ácido concentrado de gel y de ácido olorón y con gel de regalo esto es por regalo esta vez otra cosa que me he pillado de Catrice también el Nude Drop Nude Serum Foundation con ácido olorónico y vitamina E yo me pillé el tono 010N N es de neutral yo lo veo muy claro de cojones pero es que no había más claros después como que a los 3 días lo pusieron en maquillar también estas bases y sí había más tonos es como pero estos traen menos trajeron muy poco rango de los que hay realmente bueno si me nos queda muy claro ya sabemos que hacer nos vale para oscurecer la de Milani es como una BB Cream para entenderlo o una CC Cream es como más bien una crema y parte con color eso es lo que nos vende lo del tinte serum vale ya os digo mi caso fue el 010N y esto valió 8,50 yo de verdad me he pillado todos los puños de los quinta uñas cada uno vale 2,99 así te lo hago corto el azul ah lo más simpático de esto aparte de que cada tapa tiene un unicornio diferente o un caballo es que es doble tapa no es broma te lo digo por ese caso cuando los copias haces esto y te cargas la tapa el doble el azul pastel si muy pastel todo esperemos que sean buenos el verde menta el salmón o naranja pastel de malo como queráis y el rosa cada uno de estos 2,93 pavos perdonemos el puto céntimo 3 euros con 2,99 parece que dices 2 euros no no son 3 euros cada uno y son 4 vale otra cosa más que me he pillado es esto esto vale 6 euros 5,99 6 euros y es un ya sé que es limited edition coño es un activador de labios y mejillas por cierto no me he intentado el labio hoy labios y mejillas de este de que funciona con tu PH ¿sabes? en rolón ¿cómo abrir esto? pues quitando plásticos tío lo voy a poner a ver que hace a lo largo del vídeo lo primero que voy a poner esto en los labios y las mejillas a ver a ver que lo saca a ver si funciona coño 5 y pico no dije 5,96 6 euros 6 putos euros esto saludito venga el pegamento que no falte ¿cómo se quita el pegamento cuando te queda en un sitio así? pues como otro pegamento con pegamento a no ser que sea un pegamento garrullero y ni así porque el truco de que cojas un cel le das sale eso sí este pegamento es malo como el solo da igual no lo vamos a matar 6 gramos de producto no pesa nada es blanco lo cual morís no huele a nada vale es así son diseños muy cutres tío me refiero a lo que es los pongo yo que sé aunque sea uno de los ponis en color ¿sabéis? porque todo blanco y negro es como si voy a poner todo lo que quieras pero joder queda un poco coño al final lo he puesto al revés otra vez ahí para enseñaros bien esto ahí ahora vamos a ponernos una mejilla vamos a ir haciendo cositas vale tengo que hacer una limpieza de cara importante aviso va aquí voy a hacerlo en plan lineal para que se distinga coño de la madre que lo parió ya aquí ya se nota para que se distinga que cojo que cojo yo ya estoy viendo en mi caso soy rosa pero rosa cantoso porque mi pH acaba siendo un puto rosa cantoso tío vamos al labio porque tengo un pelo de gato aquí madre mía le tengo un cacho de gano de los dientes joder que tiene a ver te explico vale en el aquí se empieza a notar yo en mis labios no noto absolutamente nada por lo menos de color si que es verdad que al haber tocado mi pH corporal que aquí ya tengo un pelo de gato la primera capa cuando he tocado mi pH corporal lo que es mejilla si que se quedó el rosa en el este yo no sé si esto sea real lo del rosa lo del pH o es que todo el mundo va a salir el mismo color sinceramente no tengo mucha fe en ello sigamos joder espera que tengo que meter el espejo entre el chichi esto de Mad Beauty que esto fue lo único que no le abrí el celo ¿verdad? quiero hacer esto rápido esto de Mad Beauty es nuevo es la colección de princesas que hicieron y lo único que tienen con maquillaje entre comillas como tal ¿vale? y este me moló el rollo si me gusta como es quizás me compre otro y no para mí bueno para mí también voy a otros dos pero no cuando venga a maquillaje uno para mi hermana y otro para mí esto de Mad Beauty cuestaban 4 euros 3,99 vamos os explico lo que es 4 tints en 1 o sea 4 tintes en 1 ¿vale? para empezar parte igual porque no tenemos instrucciones en un librito así que bien así se ve la caja ¿vale? y así es el producto os decía yo ¿os acordáis? cuando teníamos las gomas de este rollo tío cuando teníamos pequeñas como una época teníamos gomas así de este rollo pero en este caso no es de es de desenroscar ¿vale? pues son tintes para labios y mejillas y son 4 tonos 4 tonos 4 tonos tenemos el rosé bueno porque digo rosé con tilde rose peach voy a poner la manita me gusta suena en crema es lo que se lleva ahora mismo lo veo guay por ejemplo para viajar o lo que sea lo veo guay porque es como tienes mucha opción de colorete y poco espacio te ocupan ¿sabes? coño mientras la ves hija ¿y cómo se quita la tapa? ¿se tira de ella o? sí se tira de ella y casi me encargo muy de punta y sinceramente el primer tono para mí que es nude lo veo más bien como un bronceador más que colorete ¿sabes? es un tono muy nude no sé esperad lo hago así muy natural excesivamente natural está guay o sea el invento está guay el invento me ha gustado sinceramente y los puedes literalmente irte cambiando ¿vale? el primer también tiene rosca para que tú pongas el primero el que más usas o el que tal me gusta me gusta la vaina me ha gustado ¿sí? me ha gustado me ha gustado el invento sobre todo para viajar y eso ya os digo que o para arreglar a una cría o un crío pues sí lo veo guay tío la verdad es que sí es que es vegano y politifric más que nada os digo para arreglar a niños o niñas no lo veo mal no semeja nada a lo que te dice en la caja de tonos a lo que tú tienes en la mano eso también es verdad pero se acerca por ejemplo el nude se acerca lo que pasa que es menos intenso y el pitch no se parece en absolutamente nada a lo que te ponen aquí a modo referencia pero es que es un dibujo si fuera aún por lo menos una foto pero bien bien me ha gustado cuatro pavos esto fue lo que os dije me compré el anti yellow vale porque se me ponen las uñas por el tinte de los pintagunias muy feas así que a ver que tal va esto perdón creo que esto se le cuesta lo mismo en todos los lados uno sesenta y cinco y estas tres costaron uno cincuenta cada uno que es las chancas welcome to the jungle cocodrilo panther y tucán ala ya está y ahora llevamos a lo más importante y lo último que es cojones maquete ya my little pony my little pony dime que no hay talco si lo hay por lo menos en el seis en el dos joder en el seis en el dos hay talco manda cojo son doce son dos hay talco ya hay talco casi me cargo pintagunias porque no tengo más espacio vital voy a hacer así ah por cierto la caja donde venía luego otro venía en una caja gigante de las viejas y sin ningún tipo de protección en esta ha venido petada protección de las nuevas minis y me cae de sola todo aquí dentro y todo intacto manda cojones no puedo con esta compañía no puedo con ellos voy a secarme el este de chichi vamos a ver vamos a hacer my little pony venga ya hemos probado el este a ver evidentemente no lo voy a difuminar ya está ahí hecho vale las pintagunias no me las voy a poner ahora mismo joder esto cada vez va peor o sea es labio os dais cuenta que no valía una mierda pero en la mejilla cada vez va más 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 Dios lo he puesto así mal a propósito porque en un principio pensé que iba a tardar más tiempo en verse lo voy a poner así de una forma literalmente extraña para que no se confunda con mis propios rojetes porque tengo que hacer mi pieza facial es como vale no se va a confundir tampoco pero es como voy a difuminarlo un poco aunque sea porque esto no tiene es que va peor o sea va más parece que me va a dar una puta insolación no broma va enrojece bueno se oscurece se va a mayores por momentos tío madre mía me tengo la cara bueno claro como cojones os enseño esto con mi cartera tapo el espejo es que el espejo en la paleta sí que no te trae plástico protector para que no te comas el primer espejo también os lo digo un saludito eso sí trae plástico de este pegado en serio joder es más que me hice las uñas eh a ver que que tengo mi comida haciéndose puedo acabar rapidito gracias ahí son los tonos es vegana vale y en de mente cultivo hasbro 2023 licencia por hasbro catrice limited edition my little pony puto limited edition ya sabemos que es edición limitada por dios ya tengo un pelo de gato aquí es que no falla no falla vamos a ver que narices me hago vale no me pienso matar no me he comprado coño ya tengo pelo de gato joder no me pienso matar hacer algo súper elaborado no vamos a ver que tal funcionan ya está porque son pasteles sabes lo que va a pasar con los pasteles ¿no? han funcionado un poquito como el orto madre mía finalmente vamos a ver los tonos que tal funcionan ya os digo no me voy a matar a hacer nada elaborado no os quiero subir este vídeo hoy uno quiero ir comer que tengo la comida haciendo si me la subido de ahí dos quiero subir el vídeo con lo cual tengo que grabarlo exportarlo y subiroslo madre mía el percal de mis estas y diréis ¿cómo hacía la cara tan mal últimamente? por el puto deporte porque el deporte lo que hace es que se construyan los polos de nuevo y cada dos por tres tengo la cara hecho un cristo por el sudor como haya un polo que no esté bien bien limpio lo que sea pum y es como no jodas sí y sigue seca ya os lo digo esta semana nos toca tío festar y sigo sin encontrar el papel donde tiene todo apuntado tío de de lo que no me gustó algunas cosas que me acuerdo pero otras no bueno hay muchas que eran básicamente xilam muchísimas pero había otras que no y el por qué no me gustaban y por qué no me funcionaban y todo eso estoy todo apuntadísimo ¿dónde conecta ese papel? no me preguntéis joder con acidez no me preguntéis vamos a ello voy a tomar parasol que es la segunda sombra que es un nude un color carne que en mi cara no se ve no, no broma lo estás viendo pero tampoco lo intuyo porque me está sellando ya está tampoco te crees tú que esto es un gran un gran color es un color piel pero piel pálida ya se me ha pegado voy a poner esta si bien estoy sellando ¿vale? porque este color en mi piel no se ve vale vamos allá ¿con qué voy? ¿con qué voy? voy a ir con los rosas barra azules barra violetas voy con cotton candy algodón de azúcar que es un rosa palo un rosa pastel un rosa que no se va a ver ni para atrás pero para que veáis que los pasteles no se ven en nadie vale el toro ahora eso ha hecho cuando acabe para que veáis es que no es cuestión de que yo haga malas cosas no, no es que son pasteles tío o sea no se ven o que las brochas malas no, no, no es que no se ven coño no se ven se pueden medio intuir un poco de reflejo de un pigmento de color pero no se ven coño voy a ir con el siguiente firefly firefly que vuela fuego firefly firefly no se decir este se ve algo más vamos con firefly este la voy a hacer la sección rosas vale este la voy a hacer la sección verde y moradas joder eso sí tienen caída jo 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 feliz navidad madre mía bueno firefly se ve ya está algo parchosa también os lo digo parchosa de cojones quizás uno dos tres cuatro cuatro te llevo el taco claro es que el cuatro y el siete llevan tal el taco también provoca que sean parchosas las sombras vale ahora vamos con blossom que es un morado un violeta te estás usando la misma brocha así de tal hago así las estoy limpiando y ya digo yo que la transferencia ni para atrás blossom esto supone que la mica no talco esto es un morado que se está convirtiendo mucho en azul si este morado tiende al azul demasiado no es un morado neutro vale las cosas que me estoy pegando a ver explico a navegante estoy probando los colores no estoy haciendo nada bonito mucho menos probar colores el morado no es parchoso con lo cual el morado es un color y no me pinta ni el brazo vamos ahora con windy con el dedito pues que paso no me voy a matar windy que es un satinado de la sección de la sección del morado a ver que tal vale me está mal vale no nos saca un poco de la pulsa si ves esto en la mano y dices tú no tienes lo que tengo en el ojo con lo que tengo en la mano madre mía no vaya que no esto es lo que se te queda en el dedo barra mano esto es lo que ves en el puñetero ojo os acabo de dejar sin ojos en el espejo mano ojo madre mía no tiene puto ala que estoy en el pijama que estoy echando no tiene sentido lo que está pasando ahora mismo vale ahora vamos a ir con el otro ojo y voy con los verdes y los azules vale y porque estoy huyendo de los dos neutrones que hay aquí pues por eso porque son neutrones a eso sí verdes el verde se lo digo vamos con los azules blue bella blue bella blue bella vamos allá haz dos pastel le he cargado con ganas aviso también porque si no os digo yo que no os llevaré un cagado como el rosa pastel anterior 1,2,3,4,5,6 y encima hasta el talco me cierra el ojo niña que se delía ahora te la baja a ver este acroche no es para aquí ya lo sé finalmente estoy ahora mismo probando colores vale reitero si no me he cancelado la ojera ni me he hecho limpieza de cara tío no he hecho nada estaba esperando como sabía que llegaba este paquete porque básicamente ayer me lo puse y le dije pues mira por qué hay un puto paquete y ya hago este vídeo y después ya continúo con los otros pobre de cojones tío tampoco otras fieles ¿verdad? no es muy pobre pobrecito tenemos un amarillo ¿sabéis que el amarillo y el azul se convierten en verde? pues vamos a ver si es verdad le coge el amarillo con el junto de azul que este azul se convierte de verdad esas cosas muy raras ya sale verde con suerte vamos a mezclar a ver si tenemos suerte y nos sale un verde de toda la vida de Dios el amarillo y el azul hacen verde este amarillo es más potente que el azul porque uno es mi cae y el otro no ¿qué pasa? que el amarillo ha tapado un puto azul tócate loco te lo he dicho todo y no te he dicho nada joder paquete un amarillito con azul vamos bien nos faltan el verde y el azul vale lo haría pasar de ponérmelo ahora os enseño los swatches y lo que no me he puesto que han sido tres tonos ¿vale? al menos lo digo vamos a ello me voy a poner los dos satinados que faltan madre mía el colorete de los cojones voy primero con Miserlay que es un verde satinado muy bonito ¿dónde me lo pongo? pues para aquí para no ver el pedazo de mi color entre que llevo los ojos cada uno de su puto color y y la el colorete vamos vaya eso de mi color ¿en qué cerramos ya? 5.0 6.0 ya voy descargando en el brazo directamente ¿sabéis? porque falta el azul satinado Moonstone piedra lunar tengo entendido es que yo de verdad no me acuerdo de esta puta serie sí que me acuerdo los anuncios de que todavía teníamos un puto Little Pony de estos que lo metías en el agua ¿sabéis? y colían también tenían olores vale pues eso sí que me acuerdo pero del puñetero de la serie como tal yo no la recuerdo tío yo recuerdo Chichet Terremoto recuerdo Emo sí recuerdo Masukilami recuerdo eras una vez todas eras una vez madre mía el papel que tengo en la cara montado recordarme que no voy a hacer el payaso ¿eh? que vuelva a hacer la color bien por favor esto ya es por el hecho de el meme de la que me ha liado Primor en estos últimos días y dicho pues mira ya que lo he comprado en tu tienda aunque el producto puede ser bueno no no voy a hacer una gran reseña coño aparte de que no voy a como lo digo coño no voy a darles publicidad no visteis la caja en ningún momento os he dicho no compréis esto en la web de ellos por algo será hay gente nueva que llegara y dice ¿qué le pasa a esta mujer con tu demás? uff cuando estés casi un mes esperando por un paquete encima te den largas y te echan la culpa a ti como cliente después me hablas ¿eh? aviso porque hay gente que llega solo por el vídeo de Marito Pony voy a hacer swatches aviso entonces entre el rosa y el nube estaba el verde pero como yo voy a hacer swatchantes pues básicamente lo salteo ¿vale? a ver los colores son bonitos pero aquí hay que meterle por ejemplo los pasteles nunca van a funcionar bien ya te lo digo yo porque son muy pastel tío es que para estar para mi tono de piel son muy muy pastel muchísimo y aparte que somos untizosos porque por si llevan tiza de primero y los colores precios a ver los pasteles los pasteles los pasteles entre comillas los pasteles los pasteles que faltaban me refiero vale y vale ya están todos ¿no? ahora contamos son doce ¿no? uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce doce a ver ahí tienen los tonos diréis ¿dónde está? el news está aquí ¿por qué no lo ves? está aquí el news está aquí es que mi piel no se ve un saludo ¿vale? bien es que el news en mi piel no se ve no quiere decir que sea lo voy a ponerlo por el espejo por ejemplo como es ahí están los tonos este color de aquí el segundo este que no se ve en mi piel para nada ¿vale? pero para nada se ve en mi piel entonces ¿para qué? vamos a discutir más no se ve lo estoy marcando mirad buen dedo limpio voy a coger con ganas ¿lo veis en mi dedo? ¿verdad? ¿lo veis? ¿verdad? ¿lo veis? ¿lo veis o no lo veis? es que mi piel apenas se percibe tengo que una cantidad ingente de producto para que se vea tío bueno pues ese news se ve que es mi tono de piel pongo mis labios a ver esperar para empezar que lo traigan en otras webs al precio que tiene que ser eso para empezar porque aquí primos hableando pasta de verdad que cuesta 12,99 esta paleta realmente el precio de venta del propio Catrice de los stands de Catrice y Primor lo está vendiendo a 16 euros eso ya no es ni ético ni moral ni hostias porque ya no lo están comprando ese precio ni tampoco te lo están comprando a 12 y pico como empresa tienen unos precios especiales para poder venderte el producto al precio de venta que marca el vendedor ¿sabéis? entonces están ahí sabreando un poquito a la peña vamos a hacer swatch a la esperar vamos a hacer la miniatura por aquí así a esto a hacer swatch si no me digáis nada en serio así es como las miniaturas y que tengo la heli en huelgas vale vamos allá no hostia que huele no huele a nada tío huele a talco lleva talco esto me he cagado Mika dime que la sílica y el talco están en el quinto coño o no están pues mira para empezar no tiene sílica y es que te aplausos de ir caso no es por vosotros también te lo puedo de la guía y el talco igual es que huele literalmente a talco voy a poner aquí eh os soy sincera con el iluminador se parece mucho pero muchísima pasa que no es más champán el otro es más dorado bueno uno más prima el otro es más a la sombra esta sombra que tengo aquí esta sombra que esto es una sombra se parece mucho tío igual que este esta sombra también de aquí como que no sé el iluminador tampoco me aporta nada nuevo pero aquí arriba es un pelín más rosáceo que la sombra esa pero lo que es la reflectividad que es lo que tiene un iluminador me tiene la misma que una sombra satinada o sea me tiene más reflejo esta sombra que el producto iluminador como no sé yo no gastaría dinero en esto en esta no la paleta espérate que esté más rebajada o esté en otras tiendas literalmente el iluminador no te lo he recomendado comprar y esto ves mi cara ves mis labios porque yo sigo sin ver que se me hayan cambiado los putos labios de color los veo igual no, broma sí que los veo hidratados como si me hubiera puesto un puñetero liposan pero es que no me los veo con color no puedo con esta compañía y ya probaremos los pintores no es lo que voy a decir aprovechando que tengo que hacerme esto voy a probar estos pintagüñas voy a hacer aquí el multicolor de mis uñas esto merece mucho la pena este es más beauty sí me ha gustado la paleta sí me ha gustado el iluminador no esto es como ¿pa' qué? los pintagüñas ya veremos cuando me los pongan y esto ni lo he probado pero lo probaremos lo que puedo hacer es probar una gota de nada para ver si es mi tono y es que en la mano no me queda otra ahora mismo no estoy por ponérmelo en la cara no me te lo digo aunque debería huele a pintura de cojones ¿esto se ha quitado bien a torturar? sí, ¿verdad? no lo has quitado ¿verdad? es que no has quitado un segundito es que me huele como cuando se quedan asentados ¿sabéis? entonces quizás por eso me olía así a ver si ahora huele diferente pero ni he pillado esta vez vale huele igual ah, muy bien se proban aquí las bases ¿vale? para saber si es el cuello y la cara son del mismo tono si se pierden ¿vale? a ver es que yo la veo más amarilla tío que yo voy a limpiarme la mano y la extendemos es que tengo la mano fina como para poner aquí el mismo esto y la extendemos es un serum con color básicamente una BB cream BB cream es lo que sube ser me voy a limpiar los ponientes los brazos cuando es tal cosa le sale solo cuando es mí que le cuesta un poco más el iluminador sale igual que una sombra normal madre mía lo de más beauty le costó un poquito más es crema el talco mira lo que me provoca en la piel sombras con talco ronchita que te crió el talco malo encima vale vamos a ver ¿dónde coño me tiene fresco? vamos a ver este ha oxidado ya os lo digo me pone una gota al lado para que veáis que oxida una gota fresca ¿veis? ¿veis como ha oxidado? porque está fresca vale ahora vamos a extenderlo para empezar con tal que oscurece un tono para empezar así que en este caso sabemos que oxida oxida bastante lo voy a llevar hasta el cuello para ver si se pierde en mi cuello o se ve y vosotras mismas yo estoy viendo que en mi cara se ve pero hay cenas de mi cuello que evidentemente por la doblec yo no las veo pero yo estoy viendo que se pierde en mi cuello cuidado la cara la veo rara evidentemente porque la veo con ese color un ptit más naranjita no es un naranja que digas tú oh dios mía no 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 está bien pero mi cuello se pierde no me deja un macho aquí es mi tono él es pálida nuclear el 10N pálida nuclear te es un tono frío pídate el 10N sí 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 que nos vale nos vale nos vale nomenclatura buff de W7 suele ser clarísimo el tono más claro que tiene W7 de ese rollo sí no me gusta me gusta más adelante me pillaré otro porque es complicado para mí encontrar una base que me valga de color así que sí que me pillaré este otro más para tenerlo de reposición sinceramente porque se agota súper rápido por favor chicas dejadme el 10N para mí por lo menos un par de frascos hostia es buenísimo tío si ya tengo una mala chumpista pues vale ya está hemos hecho maquillaje así poco rapidito para ver cómo funciona con la vaina la base de maquillaje sí la recomiendo la paleta sí pero espérate que bajen los precios esto me ha encantado si no lo he usado mucho el concepto y todo me ha gustado el tacto y todo me ha gustado esto es una gilipollez una pared de tiempo sinceramente y los pintaguñas pues son pintaguñas tampoco te puedo decir si no no sé ni eso he probado y esto pues lo probaré también ya sigue contando a lo largo de de mis experiencias de si los pintaguñas en general son buenos estos en concreto y ya está lo que no he comprado son las brochas ni las pienso comprar porque básicamente hace poco me he comprado como tres kits de brochas gigantes no me hacen falta más aunque me encanta el ncser sí pero por tres brochas que sé que no me va a valer para nada porque son plasticosas no gracias un saludo ya está y hasta aquí el vídeo de hoy ¿vale? espero que te haya gustado si dejamos un like comparte suscríbete y comenta ya te he dicho que no pienso utilizar la paleta voy a utilizar otras cosas que tengo ahí atrás que son los mismos tonos ay hace de vez perdón haremos también Jeffree Star y para la semana que viene haremos llegará supongo que el paquete de Shein que falta por llegar y que me falta más ah y el vídeo este a ver si con la suerte y no lo busco cuando no lo busco se lo encuentra el vídeo de lo que no me ha gustado hasta la fecha de hoy del maquillaje y es una tiradera de dinero por ejemplo esto 8 euros no aporta nada ni brillo por ejemplo bueno pues nada más que me voy a comer y voy a tomarme el pintado de café que ya va frío mirad cuando digo que tomo café a ver si se puede ver eh que tomo café eso sí eh está frío de cojones porque la forma se me ha sentado dime que también haces esto a la espuma tú eres de comerte la espuma primero después del café o va todo junto te explico por qué me he comido la espuma primero porque después si vas bebiendo la espuma se va quedando en la en la taza y es como no la espuma después ya el café el más rico es la espuma te digo una cosa ni en el vaso se me queda que digas tú ah se me ha ido que no creo que no pinta coño el para los labios no vale para las mejillas por los labios no vale ya está que nos vemos el próximo vídeo hoy es martes sí lo siento generalmente aquí hay vídeos los lunes los jueves y los sábados sábado pasado hubo un directo que madre mía la calidad del directo no sé qué está pasando eh qué más iba a decirte ah qué más seguro que el jueves y el sábado y si no el viernes y el domingo ya veremos vale ya veremos pero generalmente es que no quiero salirme del día porque si no después es un rollo cuadrar así que no es que este mes acaba clavado eh hostia madre mía eh venga va jueves y sábado como siempre y el lunes que viene venga ya está ahora me toca exportar editar y subir este vídeo y son las que voy a ver la tarde por dios pero no tengo todo mi bola hoy es día 4 del 4 del 2023 y son las 3 literalmente las 15.02 de la tarde a ver cuánto tiempo desde que digo esto vale digamos acabo de cortar recojo todo y ya pongo todo hay 8 tengo el móvil ya enganchado en el ordenador y ya estoy diciendo la edición a ver cuánto tarda en llegar a subirse para que hagáis una estimación si es un día bueno o un día malo si es un día malo no llega hoy si es un día bueno llega la tarde ya está por todo tu trabajo eh y por la paciencia que he tenido a lo largo de estos días con estos hijos de su madre por favor dale like comenta y suscríbete que no cuesta nada y aparte estamos en semana santa soy un poquito generoso y generosa suscríbete eso sí se ha notado que en mitad de vos no estáis suscritas con todas a la campanita todas porque os perdéis los directos no digo nada y lo digo todo si os mando un bikini bien fuerte de tramo con amor que nada tío que nada que sigue sin pintar y nos vemos en el próximo vídeo hasta la quina chao chau 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 chau